Dos menores encapuchados y premonidos de dos pistolas ingresaron a un local de venta de abarrotes en donde agredieron a la dueña del local siendo alertados los carabineros quienes rápidamente llegaron al lugar en donde las cercanías lograron detener a los dos menores autores del robo. El día de ayer aproximadamente a las 19 horas se recepcionó un comunicado radial a través de la central de comunicaciones SENCO de que un local comercial habría sido recientemente efectuado un robo con intimidación. De inmediato se trasladó hasta el lugar el cuadrante 213, lugar desde el cual tras entrevistar a la víctima quien señaló que dos individuos, ambos menores de edad, habrían golpeado y le habrían sustraído la cantidad de 30.000 pesos en dinero en efectivo. Esta situación de inmediato la alertó el personal policial a través de frecuencias radiales, lo cual llegó hasta los dispositivos que se encontraban trabajando en la población, ya sea servicios focalizados, la sección de investigación policial SIP, servicios motoristas, etc. Los cuales prontamente en unas calles aledañas lograron dar con estos sujetos, reduciéndolos, deteniéndolos en el lugar, siendo trasladados hasta la unidad policial para procedimiento de rigor. Dentro del registro, el personal policial encontró e incautó un armamento, el cual al parecer sería de fantasía, que se encontraría con las cargas vacías, se encontraba solamente el armamento, y ambos imputados fueron puestos a disposición del Ministerio Público por el delito de robo con violencia. Mientras que en momentos que personal de la SIP se encontraba realizando un patrullaje focalizado en la población Bella Esperanza, observaron una venta flagrante de drogas. Personal de la sección de investigación policial SIP de esta unidad realizaba un patrullaje preventivo y focalizado por el sector de la Villa Bella Esperanza, lugar en el cual los efectivos policiales observaron una venta flagrante de drogas, donde un sujeto hacía intercambio de un billete de baja denominación por un envoltorio de pasta base de cocaína. De inmediato y conforme a la flagrancia, el personal policial hace ingreso a un domicilio particular deteniendo a una mujer de 45 años de edad, la cual se dedicaba al microtráfico ilícito de droga. Esta mujer, a través del registro por parte de Carabineros al interior de su domicilio, le incautó 42 envoltorios de papel blanco cuadriculado con pasta base de cocaína en su interior. De inmediato, ¿cierto?, se procede a la detención por el delito de microtráfico de droga, poniendo la totalidad antecedente a exposición de los tribunales respectivos. La mujer pasará el día de hoy a control de detención por dicho delito. Además, dentro de esa incautación se encuentra la suma de dinero de 4.000 pesos, los cuales se presumen serían de las ventas diarias, ¿cierto?, de esta mujer por el delito que comete. Además, un joven a rostro descubierto llegó hasta la garita de la empresa Ruta Bus, ubicada en Ortuzar 1381, y amenazó al cajero con un arma de fuego, señalándole que le entregara todo el dinero, ante lo cual el cajero no puso resistencia y entregó 178.000 pesos, que tenía en la caja. El delincuente, al recibir el dinero, huyó en dirección desconocida. Finalmente, un nuevo caso de abigiato quedó al descubierto en el fondo de Ostolazas, cuando la víctima se dio cuenta que durante la madrugada, sujetos desconocidos entraron al interior del predio a través de la alambrada. Una vez adentro, capturaron un vacuno de un año y cuatro meses, lo amarraron para sacrificarlo, posteriormente dejando abandonadas solo las vísceras, la cabeza y las patas para huir en dirección desconocida. Este nuevo caso de abigiato fue evaluado por la víctima en 300.000 pesos.